Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio Jota. En este programa me gustaría hacer una reflexión referida a una enfermedad que asola a la humanidad desde hace muchísimo tiempo y que de golpe y porrazo parece haberse ido a la porra, tal como suena. ¿Dónde narices está la gripe? Sí, 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 párenselo a pensar. ¿Dónde está la gripe este año? ¿Dónde están los resfriados este año? A ver, todos sabemos que la gripe es producida por un virus muy concreto que muta cada año y que aparece en invierno sobre todo. A pesar de los avances tecnológicos y médicos actuales, los mecanismos de propagación de la gripe son bastante desconocidos. Es decir, si usted intenta hacer un estudio de cómo se propaga la gripe, va a descubrir que es realmente un misterio el cómo aparece de golpe, se extiende, produce lo que se puede considerar una pandemia, porque seamos realistas, son pandemias anuales, y de golpe y porrazo este año no se tienen noticias de la gripe. Es más, no se tienen constancias prácticamente de resfriados y eso abre muchos interrogantes. Es decir, generalmente el resfriado común, el de toda la vida, es producido por X cantidad de virus, no sólo por un simple virus, sino por varios que están atacando el cuerpo y cuando hay ese desequilibrio es lo que nos provoca los síntomas del resfriado, ¿de acuerdo? Por eso es tan difícil de curar. Pero a mí todo esto, este año, se me hace muy extraño y les explicaré el por qué. Es decir, este año que estamos con el bicho, la incidencia de la gripe baja o nula, pero no sólo en países como España, en que las medidas de obligación de llevar una mascarilla y toda la pesca están al orden del día, en países que no hay mascarilla o no se obliga a llevar mascarilla, la incidencia de la gripe también está siendo muy baja. Es decir, ¿no les resulta un poco extraño? ¿Ha sido sustituida la gripe? ¿Hay algo extraño con eso? Lo mismo está sucediendo con los resfriados. ¿Tenían razón los asiáticos cuando uno se resfriaba o tenía la gripe y se ponía una mascarilla para no contagiar a nadie? No sé, es todo muy extraño. Hay algo ahí que no cuadra. Pero además, con la situación del bicho, nos abre nuevos interrogantes. Es decir, sabemos que hoy día tenemos una vacuna, un tipo de vacuna, que son las vacunas ARN mensajero, cuyos experimentos se han realizado a partir de noviembre de 2020, marcando un nuevo hito en la historia de la humanidad, un nuevo hito científico, que no sabemos qué consecuencias tendrá, porque es un tipo de vacuna que es imposible que se haya hecho en tan poco tiempo. Esto es algo que tenía que estar preparado, comparado en decirlo así. Pero fuera de eso, se abren nuevos interrogantes. Por ejemplo, si sabemos que la gripe muta cada año y que las vacunas que nos ponían cada año eran de la cepa de gripe del año anterior, ¿no se podía haber hecho hace muchos años la vacuna ARN mensajero con el virus de la gripe? ¿Realmente no se podía haber intentado hacer algo con los virus que producen el resfriado común? ¿Ahora de golpe y porrazo tanta prisa por el famoso bicho de la pandemia? Esto nos abre muchos interrogantes, porque al menos de acuerdo que se ha reducido la interacción social, pero a ver, todos tenemos contacto con gente. ¿Ustedes conocen en muchísimos casos como cada año de gripe? ¿Hay riesgo de gripe tan exagerado como cada año que lleva solo en España a miles de muertes anuales? Es muy extraña la situación, reflexionen. Es decir, se ha extinguido el virus, no se propaga. Antes lo soltaban de algún sitio, se propagaba de maneras extrañas. ¿Cómo mutaba y se transmitía? Es algo muy extraño, párenselo a pensar. Es decir, ¿éramos inmunes a la cepa anterior, pero no a la siguiente? ¿Y de golpe y porrazo nos hemos vuelto inmunes? ¿No se transmite igual? ¿Qué está pasando? ¿Vale que estamos más encerrados en casa y todo? Es decir, tiende a pasar, ¿no? A pesar de todo, siempre se había pensado, aunque tengamos una ciencia bastante incipiente y juvenil, siempre permiten decirlo así, siempre se había pensado que, claro, los resfriados y las gripes se transmitían más porque estábamos más encerrados en casa o en lugares cerrados y por lo tanto la propagación era más fácil en invierno. Pero ahora se está demostrando que hay algo extraño en eso. ¿Qué ha pasado con la gripe? ¿Qué ha pasado con los resfriados comunes? ¿Ya no existen? ¿Hay algo que los ha sustituido? ¿Hay algo más fuerte? ¿Nos hemos inmunizado? ¿Era algo programado? No sé, es una serie de interrogantes extraños, una serie de interrogantes que llevan la tira de años y de décadas asolándonos, preocupándonos de alguna forma, que han tenido consecuencias más o menos desarrolladas en los individuos, en los conciudadanos, en el Homo sapiens sapiens, y de golpe y porrazo desaparece. Es extrañísimo. No han tenido años suficientes, no han tenido candidatos suficientes para hacer las pruebas de vacunas ARN, ARN mensajero, como para dejarlo ahora todo en manos de una cosa prácticamente experimental que posiblemente quieran obligar para algo más desconocido. Páranselo a pensar lo extraño que es la situación actual. Hay algo aquí que no cuadra, hay algo aquí que se hace extraño. Por ejemplo, yo misma era común de cada año coger un resfriado, sí que duraba siete años, ay, perdón, siete días, y de golpe y porrazo no tengo ni un solo resfriado. Con la gripe pues no la pillaba cada año, tampoco tenía síntomas muy fuertes, pero la cogía más o menos cada año. Y llevo casi año y medio que no sé nada de la señora gripe ni de los señores resfriados. Es decir, desde que está la situación esta de la pandemia, más o menos, así cronológicamente, no he sabido nada de los resfriados ni de gripes. He tenido algún susto como para pensarme que sí, pero resulta que no. Hay algo aquí de fondo que es muy extraño y no entiendo de dónde viene. A lo mejor alguien de ustedes me lo puede aclarar o puede buscar una respuesta lógica, pero en mi caso yo soy incapaz de encontrársela. Dicho esto, muchas gracias por escucharme y que tengan un feliz día. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa.